hola rayoneros que tal yo soy wallplayer y esta vez estamos en un vídeo un tanto distinto vamos a tratar como hay ustedes ya saben hay evento de refinería a más 15 vamos a tratar de refinar este ítem hasta más 15 para ver cuánto nos cuesta para ver cuánto nos cuesta en antes refine el macito a más 15 pero demore demasiado en serio costaba refinarlo a más 15 vamos allá de seguro va a tomar un poco de tiempo pero ya pues ya comenzamos mal sabes la refinería está hasta sus pernos bajan muchísimo 11 11 no se redujo hasta más no entiendo por qué la refinería está tan mala ponen más 15 deben poner probabilidad un tanto nota no tan baja pero es que en serio la refinería estás a sus pernos no se baja siempre se va a bajar mira que ya van dos veces que está que se baja a tres mira más nueve pero mira esa refinería que triste bueno pues recién es así a gastar o no más es en serio está que se baja en antes estaba más cuatro también se bajó el más el más se reduce está horrible la refinería bueno yo la veo así ves mira más cuatro está horrible pero bueno algunos que tienen más suerte ya refinan rápido no creo que depende también de la suerte no voy a no me levantado con tanta suerte pero se reduce 6 está horrible la refinería la verdad es en serio que no puede ni subir hasta más dos aunque sea en serio que quema la refinería la verdad bueno como sabrán los eventos de fin de semana hay muchos eventos de fin de semana que están muy buenos como la refinería más 15 sin probabilidad de destrucción no ya pasando la refinería más 15 obviamente se te va a destruir el ítem hay posibilidades también está la tienda limitada 11 12 13 hay unos que dicen pon la piedra y espera 3 segundos no eso es mentira esto es tontería todo depende a la suerte 2 o si no salde y entra al canal salde y entra otro canal mira más 14 vamos que te cuesta hasta más 15 ahhh se reduce ahhh que mal en serio 13 vamos 14 2 va ay yo 2 falla eso 14 mira vean esta más 15 no quiero hacerlo fondo ni nada porque me va a costar aún peor y no quiero gastar tanto oro porque quiero refinar muchas cosas que tengo y aún no puedo ¿no? pero bueno como vieron la refinería bueno no sé si será por la hora algunos dicen que es por la hora que en la madrugada se refina y se sube al toque yo también lo he intentado y si se refina rápido pero no sé si será por la hora la verdad yo creo que todo es suerte vamos a refinar esto vamos a refinar esto a ver que tal nos va ahora acá no quiero refinar a fondo ni nada porque me voy a morar más como les dije quiero refinar varias cosas 12 12 13 ah se bajó 13 vamos refínate que te cuesta hasta más 15 ni siquiera hasta fondo ¿es en serio? 12 13 ya una más por favor una más rayon que te cuesta bien más 15 bueno hay algunos que refinan más rápido ¿verdad? porque como les digo esto depende de la suerte no que hay trucos ni nada para eso no hay trucos refinería no hay trucos entre las que quería refinar eran este set de acá Legendary porque esto quiero hacerlo a apariencia de la Legendary para que tenga apariencia del agua está todo el set completo el masito lo compré este de acá por si acaso pero quiero ponerme este de acá de apariencia de la de de la Sumer que tengo quiero ponerle apariencia este pero no tengo recas ni nada para poner apariencia ya veré se baja se baja otra vez sube se baja se sigue bajando verga más 7 8 9 10 se sigue bajando como les digo la refinería no sé si será por las horas pero está muy mala se baja mucho 9 10 se baja se sigue bajando como saben también hay 50% de descuento en toda la tienda así que aprovechen de comprar sus cosas se hace muy bueno para los ex items que mal que mal que mal que mal refinería mala estuve juntando un poco de oro en el team park de un jugador algo es algo 4 millones tenías 4 no tenía 5 millones y medio pero me los he ido gastando en varias cosas que compraba 11 11 se redujo 10 11 nada pero acaso que refineriense exquisita la refinería la verdad 11 12 vamos 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 13 13 bien 14 nada bajas 10 se reduce se reduce es que cuando creo que es muchas veces esto exitoso a veces se o no funciona la piedra o se reduce creo que es así eso sí creo que puede ser así 12 ya vamos a 13 ya bien 14 bien 14 ya una más más 15 si llega más 15 ya no voy a refinar más porque me da miedo ya bien más 15 como ven muchachos la refinería si se puede si tienes bastante oro y aprovechar el 50% de descuento es una gran ventaja me faltarían otras dos piezas pero bueno ya como ustedes vieron la refinería no está tan tan buena pero sí hay posibilidades de refinar tu ítem hasta más 15 fondearlo y también hacerlo más 15 pero te va a costar oro eso sí tienes que juntar un poco de oro y aprovechando la refinería perdón el 50% de descuento te sale en 1750 la mitril así que tienes que aprovechar al máximo este evento solo los fines de semana obviamente pero bueno ya como ustedes vieron la refinería entre que sí que no está tan buena pero bueno pues algo es algo pero bueno ay les quería contar ayer abrí una cajita de esas random cápsulas y me tocó esa tortuga y yo ay no ojalá que este ahora me va a tocar en cash digo para hacerla permanente pon clic derecho y me pidió oro la verdad es que yo me quedé WTF creo que tuve una suerte para que me toque esa criatura está level 17 pero bueno ya como ustedes ya vieron chicos este fue el video refinando las posibilidades que hay hasta refinar hasta más 15 si son buenas y malas pero bueno como ustedes vieron si les gustó por favor manita arriba si quieren que siga refinando hacer videos de refinación ustedes me avisan en los comentarios y yo los hago pero eso fue todo gracias yo soy wallplayer se despide bye bye